¡Hola! ¿Cómo están? Hoy por fin ya les voy a hablar sobre Cress. Estoy tan emocionada de poder hablarles sobre este libro por fin, así que estoy muy... no puedo ni hablar, no tengo las palabras para expresar este sentimiento. Estoy súper feliz, así que si quieren saber qué fue lo que me gustó, qué no, cómo continúa la historia, obviamente sin spoilers, pues sigan viendo. Ok, voy a empezar a contarles de la historia de Cress, seguida de Cinder y después de Scarlet. Ahora sí las historias desde muy temprano y la historia empezaron a unirse y te das cuenta de que a diferencia de Scarlet, en donde tú ves que las historias de Cinder y Scarlet pasan como separadas prácticamente, o sea, puede... su unión llega hasta mucho después, casi a la mitad de la historia, un poquito después de la mitad de la historia. No, creo que hasta el final, creo que hasta el final de hecho. En esta... en este libro de Cress, no pasa así. Desde muy temprano se unen estas historias, se entrelazan, entonces es por eso que voy a empezar con Cress, porque necesito a Cress para contarles las demás historias acerca de Scarlet y de Cinder. Y repito de nuevo, no va a haber spoiler. Ok. La historia comienza... Ay, hasta me pongo así como que... De que ya les voy a contar. La historia comienza con Cress, que te empiezan a platicar cómo ella vive en este satélite y ya tiene siete años viviendo ahí. La tienen ahí como pues encerrada y está como varada en el espacio y todo esto. No está ni en la Tierra ni en la Luna, está en el espacio. Y ella se encarga, ayuda muchísimo a Levana por medio de su asistente civil, quien es quien cuida a Cress, civil. Entonces, la ayuda mucho ya que ella es la que se encarga de que no existan visualmente sus naves, de tapar ciertas cosas, de poner cámaras, de que nadie se entere dónde están las cámaras, de todo ese... como... es como su especie una... como genio en informática y en computadoras y en cámaras y en códigos y todo eso. Entonces, la tienen ahí como que guardadita y ella les ayuda y todo. Además, cada vez que la va a visitar civil, de que le lleva pues su abastecimiento de comida y de agua y todo esto y le deja encargos que le manda a hacer Levana, como estos que les digo que poner cámaras, no sé, en el palacio para que cuiden a Kai, al príncipe y todo ese tipo de cosas. También van y le quitan sangre. Es algo que hacen cada vez que va civil a visitarla. Y ella no sabe por qué y hasta este punto tampoco nosotros lo sabemos. Entonces, es lo único que te empieza a platicar. Además de que tiene a una pequeña amiga que le llama la pequeña Cress. No es amiga, pero es la única compañía o compañera que tiene dentro de este satélite y es prácticamente su voz de cuando acababa de llegar. Es como los pensamientos de la computadora, como debería reaccionar la computadora y contesta o te habla con la voz de la pequeña Cress cuando acaba de llegar. Entonces, es prácticamente con quien se comunica todo el tiempo y así. Te empiezo a comentar cómo ella logró meter este chip dentro de Nancy, me parece que se llama, el androide del palacio de Kai, que si ustedes ya leyeron Cinder o Scarlet, incluso saben que tiene muchísimo que ver con el príncipe Kai y Cinder en su historia, ya que es este androide el que principalmente logra que ellos dos se conozcan porque se descompone y Kai lo lleva a componer con la gran mecánica Cinder y después se entera que tiene este chip, pues medio extraño, ¿no? Total, si ustedes quieren saber, leanse Cinder, leanse Scarlet o pasen a ver el video. ¿Qué tengo acerca de eso? Se supone, ¿verdad? Que llegado el momento, este chip, te explican que fue colocado por Cress porque quería una comunicación directa, ya fuese con Kai o con Cinder. Y cuando logra tener esa comunicación, precisamente, es mediante el chip que Cinder decide volver a intentar abrir este espacio porque ya lo había como olvidado, ya había dicho, bueno, aquí ya no hay nada, ya no pasa nada, y de hecho, en el libro de Cinder es Cress, precisamente, que en ese punto no sabes quién le da una información muy importante. No les voy a decir cuál. Y logra abrir este camino y esta comunicación y se comunica con Cress. Dentro de esta comunicación, obviamente, está Cinder, está Scarlet, está Wolf, está Thorne, está Ico. Y de lo primero que se da cuenta Thorne, que es el como que el que habla, es de que tiene esta melena súper larga y que no la puede controlar y es como que, ¿qué onda con tu cabello? Y entonces Cress se vuelve como que loca y le da mucha vergüenza y se esconde debajo del escritorio y es como que, ¿qué está pasando? Y entonces está escuchando la conversación de la pantalla que está ocurriendo entre Cinder y Thorne, que es que Cinder le dice, oye, o sea, que es sensible al decir esos comentarios, ¿no? Y Thorne es como que, bueno, pues es que, ¿por qué no se corta el cabello? Y es una onda así. Y Cress solamente piensa en que como diantres no se arregló, porque de hecho, como estaba espiando a Cinder, ella sabe de la existencia de Thorne y a Cress le gusta Thorne. Y es ahí cuando empiezas a darte cuenta de este romance que está surgiendo entre Cress y Thorne, que es un romance muchísimo más real, me parece, que el de Cinder y Kai o el de Scarlet y Wolf, porque creo que aquí te ponen a un nombre, a un tipo que es malo, según esto, es como que no le importa nada, nunca tuvo alguien a quien cuidar o nunca estuvo preocupado por algo en específico, entonces él decidió vivir la vida a la locura y ya, y entonces se portaba mal y no le interesaba y inventaba cuentos y así. Y Cress que siempre ha estado encerrada, siempre la han tenido oculta, y de repente cuando sale a este mundo el primer hombre que llama su atención es Thorne, y te das cuenta de que va a ser un amor difícil, un romance difícil, porque Thorne no está acostumbrado, pues, a ser, para empezar, monógamo, y para continuar siempre está como haciendo cosas medio extrañas, es muy egoísta, es muy narcisista también, en otra parte Cress es muy naíf, es muy ingenua, cree todo, es como que más tranquila, obviamente ya no conoce otra interacción que no sea en el satélite, más que con Civil y su vocecita de niña, y cree muchísimo más fácilmente en lo que le dicen, confía demasiado y no se da cuenta de, pues, la verdadera personalidad de Thorne. No estoy diciendo que Thorne sea malo, yo adoro a Thorne, me parece que es un hombre honesto, sincero, y pues jamás ha sido como que hay, este, yo no soy egoísta, yo no soy narcisista, al contrario, él lo dice, y él dice, yo me creo súper guapo, y soy súper valiente, y hago esto, y hago lo otro, y no necesito a nadie, y es como que de esta forma, y él lo acepta, pero Cress no quiere ver eso, ella no lo quiere ver en un principio, aunque ya después, conforme va avanzando, pues, su relación, la comunicación que van teniendo, más bien una amistad, se da cuenta que a pesar de que ya lo conoce bien, como es en realidad, y no era como ella lo esperaba en su imaginación, aún así lo sigue queriendo, y que Thorne empieza a perder valor en sí mismo, pensando que no es suficiente para ella, pensando que él no, nunca va a lograr llegar a un estatus de Cress, o nunca va a tratarla como debe ser tratada, y Cress pone como su tarea principal, que Thorne se dé cuenta de que no es una mala persona, de que sí, es verdad que es muy egoísta, pero que también todos los humanos tienen defectos, o todas las personas tienen defectos, así que tampoco es como que, ay, ya no merezco ser feliz porque soy así, y es así como avanzando su historia. Ahora, de regreso, el primer contacto que tienen con Cress, y es así como ella, pues, logra salir después de respirar muchas veces, y empieza a comunicarse con Cinder, a pesar de que centra mucho su atención hacia Thorne, Cinder le empieza a platicar que necesita, pues, evidencia, prueba, para poder ir al palacio, estos videos o fotografías, o lo que tenga en contra de Levana, y ella, pues, dice, ok, está bien, no tengo demasiado, pero lo que pueda te lo voy a mandar, y, pues, le pregunta, ¿y cómo lo vas a mandar? ¿Tú estás en Luna? ¿O por medio de dónde lo vas a mandar? Y dice, no, 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 este es que esté no estoy en Luna, estoy en un satélite, y les empieza a comentar, estoy aquí desde hace siete años, estoy encerrada, me encantaría salir, que no sé qué tanto, y deciden que la tienen que rescatar, porque, pues, la tienen encerrada, y ella les manda las coordenadas y todo. Total, deciden, ponen fecha y hora para pasar por ella, y ella los está esperando, se está arreglando ese día, todo perfecto, pero la cosa es que Civil llega de sorpresa, unos cuarenta minutos antes de que Cinder y el resto lleguen, dice que como, pues, le empieza a dar las mismas preguntas, ¿no? ¿Cómo va en la búsqueda de Cinder? ¿Le deja otra tarea de Levana? Y ese tipo de cosas, y de repente se da cuenta que sale un anuncio en donde dice, tantos minutos para la llegada, ¿no? Y se da cuenta de que, pues, o sea, Civil se da cuenta de que Cress le ha estado mintiendo, y que Cress ha tenido contacto con Cinder. Entonces, pues, la trata mal, la amarra, le dice que cómo es posible que haya hecho esto, y entonces todo esto, que era nada más para salvarla, se convierte en una especie de trampa, porque probablemente los puedan agarrar. Es así como la nave llega, Civil obviamente ya está preparada, y el que entra por Cress es Torn, precisamente, entra por ella, y se da cuenta inmediatamente que es una trampa, lo amarran a él, y amarran a Cress, y deciden separar la nave que la mantiene como flotando, y tirar el satélite. Cinder ve que se están tardando demasiado, ellos y el resto están en la nave, ve que se están tardando demasiado, y entonces, Ico, esta androide que ahora es la nave, le dice que se están acercando más naves lunares, y que ya hay una que está conectada al satélite, y que estuvo ahí mucho tiempo, y así, o sea, le está dando a entender que eso fue una trampa. Cinder no sabe qué hacer, porque Torn ya se metió, y no quiere dejarlo, entonces, decide ir por él, al mismo tiempo, Scarlet y Wolf le dicen, obviamente no te vamos a dejar ir sola, entonces cuando van, entre Dimes, Dimes y Diretes, Wolf termina lastimado, de balas, y Scarlet se queda sin querer, en el otro punto de la nave, yo me lo imagino de esta forma, el satélite, la nave, entonces cuando Cinder decide, que ya es momento de separarse, y pasa esto, pues ellos se quedan acá, si me explico, y Scarlet se queda aquí, entonces se queda con Sybil, se vuelve una locura, porque tampoco lograron salvar a Torn, que también está con Cress, y ya los que quedan juntos, en este caso, es Cinder, Wolf, Ico, y un guardia que estaba con Sybil, este guardia se llama Jason, o bueno, así le he dicho yo todo el tiempo, y él le dice que se va a poner de su lado, porque es como lo correcto, y ella nota, ya ven que tiene, no sé si se acuerdan, que ella tiene un sensor, como para descubrir, si están mintiendo, o están diciendo la verdad, y el sensor no prende, y se da cuenta de que, pues está siendo honesto, lo decide utilizar, y le dice, ok, pues de todas maneras, necesito a alguien que, lleve la nave, porque pues yo no puedo volarla, ella ya quiere escapar de ahí, para ayudar a Wolf, porque Wolf ya se está muriendo, se está desangrando, y es así como, este nuevo guardia, que estaba, que es Lunari, que estaba del lado de Levana, le ayuda a volar la nave, y no saben a dónde ir, y le dice, a dónde vamos a ir, no entiende, y dice, es que necesito un doctor, Cinder dice, necesito un doctor, un doctor, un doctor, y se acuerda, del doctor Erland, que está en África, y dice, vayamos a África, entonces se van a África, y es así como, pues ella llega con el doctor, para que puedan revisar a Wolf, y saber si va a sobrevivir o no, si va a poder o no, porque le dieron, en puntos específicos, y pues no sabe qué más hacer, hasta ahí la historia de Cinder, ya no voy a hablar más de Cinder, por otro lado, la tienen escondida, su rehén prácticamente, y solamente te, te empieza a comentar, que escucha una llamada, que tiene Civil con Levan, en donde le dice, que no lograron, tomar a Cinder, pero, que tienen una rehén, que es Scarlet, y que la van a utilizar como señuelo, para que Cinder vaya a buscarla, y es hasta ahí, donde les voy a dejar, esta historia sobre Scarlet, prácticamente Scarlet, casi no sale, en todo el libro, porque pues está, secuestrada, y por otra parte, la historia de Crest, y de Torn, va avanzando, cuando, una vez que, el satélite llega, porque Crest logra, no se sabe cómo, abrir un paracaídas, en el satélite, y si es verdad, que caen, y se golpean, y así, pero pues, no se mueren, porque pues no cae el satélite, así ya, sino que caen en el paracaídas, Torn no ve nada, se queda ciego, no saben si va a ser algo permanente, o algo temporal, saben que fue por un golpe que tuvo, y Crest, no está lastimada, o sea, tiene a lo mejor ciertos rasguños, o así, pero no está lastimada de gravedad, ni nada, y deciden caminar, porque ella, lo único que ve, es desierto, ella dice, es que yo nada más veo puro desierto, veo pura arena, no veo forma de vida, y entonces, del satélite, deciden, pues, tomar mucha reserva de comida, y de agua, principalmente, para poder caminar, y buscar una civilización, y que pues los ayuden, y es así como empieza su camino, hacia, por el desierto, y todo esto, y hasta ahí, les voy a dejar, esta historia también, sobre Crest y Torn, la verdad es que a mí me encantó, a diferencia de las otras, de los otros libros, que inmediatamente, empieza, desde el principio de la acción, te empiezas a meter, porque van pasando demasiadas cosas, aquí como te empiezan a contar, la historia de Crest, y te vas como, acomodando también, a como han seguido las cosas, con Cinder, o con Scarlett, de alguna otra forma, empieza un poquitito más lenta, que el resto, no estoy diciendo, que está aburrida, ni nada, simplemente, no hay tanta acción, al principio, sino hasta que llega este punto, donde el satélite, iban a buscarla, y así, y ya a partir de ahí, empieza como que más cosas, y más cosas, aquí se descifran, muchísimos secretos, te hablan sobre, ya por fin, de que está hecha esta cura, de la fiebre azul, lectumosis, o algo así, y no puedes creerlo, así que, obviamente, ya hay más romances, ya estás hablando, de que Thorne, ya no está solo, eiko recibe una gran sorpresa, entonces, creo que, van pasando muchísimas cosas, que te dejan así, como que, ya quiero saber, ya quiero saber, qué más va pasando, yo se los recomiendo, ampliamente, lo tienen que leer, si les gustó Cinder, tienen que leer Scarlett, si les gustó Scarlett, tienen que leer Crest, es más, yo creo que, ni se los tengo que decir, porque sé que las personas, que ya leyeron Cinder, probablemente, ya estén buscando, la secuela, de ese libro, y probablemente, por consiguiente, estén esperando Crest, así que, lo tienen que leer ya, lo mejor de este libro, es que está muchísimo más grueso, y obviamente, es porque ya está hablando, de tres chicas, y de tres de sus amores, también, obviamente, si le veré esta incógnita, entre Crest y Thorne, qué es lo que va a pasar con ellos, ella va a ceder, o Thorne va a ceder, no se sabe muy bien, pero la verdad, es que siento que, de las parejas, que han pasado, es como que, la más real, como que dices, ok, esto es muchísimo más, normal, de lo que ha pasado, por decir, con Kai, con Cinder, o incluso, con Scarlett, y Wolf, porque, siento que, Kai y Cinder, tienen este amor, como, los dos se quieren, y son personas, como un poquito más maduras, por lo que han vivido, un poquito más centradas, más tranquilas, saben sus objetivos, saben lo que tienen que hacer, aguantan presión, tienen como esta facilidad, de líderes, y saben como, como resolver problemas, mucho más sencillos, entonces, no es como un amor, tan loco, y apasionado, es un amor lindo, y sincero, y hasta ahí, pero por otra parte, el amor que tienen Wolf, y Scarlett, es como que, todo lo contrario, es loco, es inmaduro, es muy apasionado, todo se va, directamente, en que ellos reaccionan, visceralmente, no piensan lo que van a hacer, sino que ellos reaccionan, y punto, dicen lo primero, que se les viene a la mente, y, y, por lo, por lo consiguiente, como son tan apasionados, también se vuelve muy como que, ay, yo daría la vida por ti, en el caso de Wolf, y te voy a proteger, y te voy a hacer esto, y te voy a hacer lo otro, y, y, o sea, bueno, en el buen sentido, ¿no? Y este, y que, que la va a cuidar, y así, y, y en el caso de Crest, y Thorne, es como que, um, Crest quiere estar con él, pero, y Thorne no sabe que siente acerca de ella, y después cuando Thorne empieza a sentir cosas por ella, y ya crees, ya no sabe muy bien si conoce bien a Thorne, y, es como este va y viene, en donde siento que es mucho más común que eso pase, es, es, es un romance mucho más, eh, terrenal, por así decirlo, no es como que tan loco, ni tampoco tan, ay, es que este, sabemos lo que vamos a hacer, son súper maduros, entonces, también por esa parte, este romance está, pues, muy lindo, y, de hecho, Jason, eh, platica sobre una persona a la que él quiere, y entonces, ahí podemos hablar de que va a haber otro romance, no les voy a decir tampoco quién es, ni nada, pero, eh, tienen que leerlo en serio, es que aquí se resuelven muchas incógnitas, y, está genial el libro, mucha acción, mucho romance, mucho de todo, incluso mucha sangre también, así que, yo se los súper recomiendo, lo tienen que comprar, ya porque ya, porque ya, y nos vemos a la próxima con muchísimos más libros, y espero que les haya gustado, bye.